Agarren sus palomitas y prepárense para entrar a Salo Aceite porque ha llegado el momento de haber de una película que marca el debut como director de Jonah Hill. Si este actor gordito que vieron en El Lobo de Wall Street... Pues ahora nos presenta su ópera prima, se llama En los 90 y si quieres saber si vale la pena pagar un boleto del cine para entrar a ver esta película, pues acompáñame a comenzar este video. La trama de esta película se centra en el pequeño Stevie, el cual vive con su madre y con su hermano mayor. Y a mí de las cosas que más me gustaron de esta cinta es la forma en la que Jonah Hill hace interesante una trama o lo que vive este pequeño personaje en su vida, en la transición a la adolescencia. Tú dirías, pues ¿cuál es lo interesante de esto? ¿Ver cómo crece un niño? ¿Cómo convive con sus amigos? Pues si te lo planteo así, realmente se te va a hacer algo muy aburrido, pero no. Jonah Hill logra hacerlo de una manera bastante interesante. Y cabe resaltar que el ritmo de esta película es bastante lento y a pesar de eso, nunca pierdes el interés. Todo está muy bien narrado audiovisualmente. Y es así como yo me atrevo a decir que el debut como director de Jonah Hill se merece un 10, lo hace bastante bien, transmite perfectamente todo lo que él sabe hacer como actor a los actores. Eso también es algo muy complicado de hacer. Una cosa es que tú seas bueno haciendo algo, pero que también tengas la habilidad para traspasárselo a alguien más, traspasar todo lo que sabes, traspasar tu experiencia de una forma bastante buena para que la otra persona sepa hacerlo igual de bien que tú. También otra cosa que me gustó es cómo te traslada a esa época, a los noventas, simplemente con el aspecto del video que estás viendo, de lo que estás viendo en la pantalla del cine, porque en esa época, todos recordarán a los que vivimos en aquellos años, que cuando tú veías algún video era cuadrado. Que técnicamente se le conoce como 4-3, tal cual es un cuadrado y ahora es 16-9, todo lo vemos como en un rectángulo. Pues bueno, él nos entrega esta película en formato cuadrado, por decirlo de alguna manera, como antiguamente se veían todos los videos, la televisión, lo que quisieras, así cuadradito. Y también la corrección de color, como si estuvieras viendo un video viejito, tal cual un video grabado en los años 90, él te presenta la película en ese formato, te traslada perfectamente también a esos años, si tú viviste vas a encontrar muchas, muchas referencias a eso. Y también lo que me gustó es que esas referencias no están así, pegadas ahí frente a tu cara para que las veas, como por ejemplo en la película de Capitana Marvel. Capitana Marvel se desarrolla en esos años y todas las referencias están así, enfrente de ti, si no las veías eras porque estabas totalmente distraído. Y no, Jonah Hill pone muchas referencias a esos años, pero son muy sutiles, tanto la música, como videojuegos, como la transición como en esos años de los cassettes a los CDs. Todo eso está ahí visto muy bien en esta película, pero como se los digo, es sutil, no está así como, mírame, mírame, aquí estoy, veme, no, para nada. Eso también me gustó muchísimo. Otra cosa que también quiero resaltar es lo bien que transmite el mensaje que quiere dar Jonah Hill con esta historia y tal cual haciendo el póster de la película lo dice, cáete y levántate e inténtalo una vez más. Eso, eso está perfectamente descrito en esta película y me parece que también refleja lo que uno vive en esa transición a la adolescencia, donde tienes permitido equivocarte, caerte, porque estás aprendiendo, ¿no? Estás aprendiendo de tus errores y lo tienes que vivir. O sea, por más que alguien te lo diga, tú eres como necio y vas y lo haces. Y hasta que tú sufres es como prendes y tienes que volver a levantarte y seguir adelante con tu vida. Esto está muy bien reflejado en esta historia. Es muy claro con su mensaje. Me parece que también esa es otra de las cosas que hay que resaltar, que Jonah Hill no intentó de hacer una historia demasiado compleja en su debut. No buscó como entregarnos algo diferente, entregarnos algo revolucionario. Jonah Hill no dijo, yo quiero hacer esta historia, quiero hacerla muy simple y ahí está y la entrega y es muy buena. A mí me causó muchas emociones que me dejaron feliz. Me gustó verla. Es una película que totalmente recomendaría a todas las personas que la vayan a ver, porque también aparte nos muestra cómo era la vida antes de la tecnología que estamos viviendo en estos momentos. Tú ves al pequeño Stevie, pues que está feliz patinando por la vida con sus amigos. En ningún momento tenían que estar como en su celular o viviendo la vida a través de su celular, no utilizándolo como una herramienta. Y eso me parece también un bus bastante digno para que lo reflexionemos, que sepamos qué estamos haciendo con nuestra vida. Pero bueno, ese es ya otro punto en el cual no estamos aquí para debatir y darles consejos de cómo deben de vivir su vida. Pero definitivamente la forma en la que Jonah Hill lo plasma en esa película también me parece que te deja pensando muchas cosas. Y hemos llegado al momento de responder la pregunta, ¿iría yo a ver esta película al cine? Y la verdad es que sí, sí la iría a ver. Debo ser sincero, cuando ves el póster, cuando ves el tráiler, no te llama mucho la atención. Básicamente lo que te llama la atención es saber que es escrita y dirigida por Jonah Hill. Sí, yo ya sé que dije mucho su nombre, pero definitivamente hay que resaltarlo. El trabajo que hace es muy bueno. Y sí, cuando ves su nombre es lo único que te llama la atención por ir a ver la película. Y ya cuando la vas a ver te das cuenta de lo bueno que es traspasando todo lo que ya él sabe y ha vivido en el cine como actor a esta faceta nueva como director y como escritor. Porque esta historia también la escribe él. Es una historia que te deja pensando, es una historia que te deja reflexionando. Si ya eres grande y tienes hijos, te pone a pensar cómo criarlos. Si eres un adolescente, pues también te vas a divertir mucho porque te vas a sentir identificado. O sea, todo, todo está muy bien plasmado. Y más si tú viviste en esa etapa de los noventas, me parece que la vas a disfrutar muchísimo. Así que esa es mi recomendación. Estoy seguro que les va a gustar. Estoy seguro que la van a disfrutar. Así que vayan. Y ya después de que la hayan visto aquí abajo en los comentarios, pongan si la disfrutaron igual que yo. Pongan qué fue lo que más les gustó. O si creen que estoy equivocado, también pónganlo. Ya saben que si son cosas buenas o sean cosas malas, no importa. El chiste es debatir sobre eso que nos une, que es el amor por el cine. Y bueno, ya saben que obviamente si este video les gustó, denle like, suscríbanse, activen campana de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que estamos subiendo. Todo este contenido que está aquí disponible para todos ustedes en Sala 7. Y bueno, también por favor no olviden que yo soy Aldo. Nos vemos hasta la próxima.